Hola mis amigos de San Bernardino, los saluda La original Banda de Limón de Don Salvador Lizárraga Para recordarles que deben llenar sus formularios del censo y al ser contados, mejorar las posibilidades que tienen en su comunidad de participar en los millones de dólares disponibles para educación, salud y transporte Asegúrense de llenar y enviar sus formularios Solo son 10 preguntas con las que pueden mejorar sus vidas Todas las respuestas son confidenciales Para mayor información, envía un mensaje de texto Censo 2010 al 83-9863 Y hazte contar y sea original